¿Qué es el gobierno argentino que involucra a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior? ¿Qué es el gobierno argentino que involucra a las Fuerzas Armadas en temas internos? Los años más oscuros se vivieron a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. A 35 años de recuperación de la democracia, las Fuerzas Armadas en nuestro país se encuentran subordinadas al poder político civil como corresponde. Por eso es tan grave la decisión adoptada por el poder político argentino de volver a involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Estamos promoviendo un instrumento militar, basado esencialmente en el accionar conjunto, que nos permitirá avanzar hacia la eficacia del funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Por eso es necesario actualizar la doctrina, la doctrina y los planes de carrera militar, en particular para el uso de las nuevas tecnologías. También es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en las zonas de fronteras. ¿Cómo evaluás el decreto que ha firmado el presidente Macri que involucra a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna? Me parece que es un decreto que deja abierta a una infinita serie de posibilidades la intervención de las Fuerzas Armadas, tanto en seguridad interior como en otras clases de definición de la seguridad nacional. Porque al eliminar el concepto del Estado como amenaza externa, deja abierta la posibilidad de que amenazas de orden terrorista internacional o bien vínculos posibles entre organizaciones argentinas y organizaciones internacionales sean vistas como una amenaza que amerite la intervención de las Fuerzas Armadas. Básicamente deja librada a la confianza de la ciudadanía el modo en que cada gobierno, este gobierno y los gobiernos futuros, hagan uso del instrumento militar. En el fondo yo creo, y quizá el ministro Aguad fue más claro en ese sentido, a lo que el gobierno desearía apuntar es una reforma sustantiva que involucrara la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia. Y entonces en el año 2016 la idea era salir al mercado a reequipar, a dotar, a fortalecer a las Fuerzas Armadas, a modernizarlas de alguna manera y consecutivamente después crear las condiciones dentro de los militares para darles el empujón e involucrarlos en tareas de seguridad interior. Lo que tuvimos fue un fracaso de ese intento, Argentina no se reequipó en el 2016 y por lo tanto hay una sensación de enorme frustración interna en las propias Fuerzas Armadas. ¿El ejército está formado, preparado, capacitado para introducirse en cuestiones de seguridad cotidiana o su función, su espíritu constitutivo se relaciona a la defensa de la soberanía y a garantizar la subsistencia de una nación frente a un ataque externo? Son fuerzas sólidas, altamente profesionales para cumplir su misión específica. ¿Por qué no ponemos cada fuerza en lo que tiene que hacer? El ejército es el último recurso que tiene el Estado en el empleo legal de la violencia. Fuerzas policiales, primero. Luego, fuerzas de seguridad. Y luego viene el ejército. Existen las Fuerzas Armadas porque existe el Estado-Nación. Porque la misión es, en última instancia, la defensa de la soberanía y la integridad territorial de una Fuerza Armada. Estamos hoy acá porque es importante copar la calle en contra del decreto de Macri, que viene con la excusa de luchar contra un narcotráfico del que ellos mismos son parte. Lo que se crea es un enemigo interno y lo que se logra es la represión sin ningún límite porque está justificado por ese mismo enemigo. Me parece que está bueno que la gente salga a la calle, que no nos quedemos. Así que hay que estar unidos y tiene que ser como el dos por uno. No puede avanzar. No es casual que el gobierno utilice en el decreto la misma terminología para referirse al accional de los milicos en las calles. Porque vamos a seguir defendiendo nuestra democracia y abrazando a todos los países hermanos de la patria grande con las banderas de los 30.000 detenidos desaparecidos, gritamos con convicción ¡Fuerzas Armadas represivas nunca más! ¿Qué impacto puede tener en las Fuerzas Armadas Argentinas en el mediano y largo plazo la ruptura de este consenso democrático y terminar involucrándolas en tareas de seguridad interior? Por un lado, entran a tallar en un campo muy vidrioso, muy complejo, en donde hay actores legales e ilegales con respecto a los cuales las Fuerzas Armadas no tienen la menor experiencia en su interactuación. Hablar sobre misiones nuevas para las Fuerzas Armadas es no hablar del problema de fondo que tienen las Fuerzas Armadas en Argentina. A fines de la dictadura, el presupuesto de defensa se llevaba más o menos entre el 3.5% y el 4% del PBI. Era muy importante, hoy está en el 0.8%, bastante bajo. Eso permitió la conformación de un instrumento militar, de unas Fuerzas Armadas, muy grandes y muy desplegadas. ¿Qué ocurrió? Del 83 para acá, las condiciones cambiaron aceleradamente. Las Fuerzas Armadas dejaron de ser poder político, dejaron de acceder a recursos presupuestarios en la magnitud a la que habían podido acceder. Estratégicamente cambió el panorama. Entre los 80 y los 90 se cerraron los diferentes delimítricos con Chile, se estableció un vínculo cooperativo con Brasil, incluso en asuntos complejos como la energía nuclear, y la política no llevó adelante un proceso de readecuación de esa estructura fenomenal, realmente muy importante. Entonces, 25, 30 años de una situación en la que voten es una gran estructura desfinanciada, tiene como consecuencia la existencia actual de Fuerzas Armadas muy endebles y muy débiles logística y operativamente. Los casos recurrentes de fallas, problemas de adiestramiento, la situación, la tragedia del submarino San Juan recientemente, te ponen de manifiesto esa situación. ¿Y por qué no avanza el gobierno en intentar reformar y fortalecer la fuerza de seguridad y termina usando un cuerpo extraño para este tipo de asuntos como son las Fuerzas Armadas, con la historia que tienen las Fuerzas Armadas e incluso el involucramiento que han tenido en las cuestiones domésticas a lo largo de la historia argentina? Yo creo que la pregunta que vos haces es clave, me parece que hay una ineficiencia, ha habido ineficiencia del Estado en lidiar con los problemas de la criminalidad. Nosotros en Argentina tenemos, según datos de las Naciones Unidas, la mayor tasa de policías por habitante. En los últimos 15 años yo creo que se duplicaron en la mayor parte de los casos, Gendarmería es un ejemplo, se duplicó en los últimos 15 años, y evidentemente más policías en la calle no resuelve el problema de fondo. Los especialistas saben, sabemos que eso depende mucho más de la inteligencia criminal, de la inteligencia del Estado bien hecha y de la investigación sobre el lavado de dinero, que es básicamente el objeto final del negocio del narcotráfico. El contexto no es para nada propicio para detener el avance del negocio del narcotráfico, que es un negocio muy rentable. En las primeras horas de esta mañana el presidente Mauricio Macri firmó un decreto luego de la visita del Grupo de 20 y también del Fondo Monetario Internacional, donde le da la potestad a las Fuerzas Armadas de intervenir en materia de seguridad interior. Esta colaboración en seguridad interior es muy problemática porque rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático argentino de estos últimos años, que tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa defensa nacional para las Fuerzas Armadas y seguridad interior, para las Fuerzas de Seguridad Federales y las policías provinciales. Expertos opinan que este proyecto no responde a un diagnóstico previo, sino al rol que el macrismo quiere dar a las Fuerzas Armadas y alineamientos prescritos desde Washington. Las movilizaciones en contra, o de alguna manera en repudio a la presencia del FMI o al acuerdo que el gobierno acaba de firmar con el FMI, teniendo en cuenta que esos recortes que se van a hacer en función de ese acuerdo van a generar un malestar social, o sea, van a generar un deterioro en la calidad de vida de todos los argentinos. Se está de alguna manera rompiendo un pacto de la democracia que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas no intervienen en cuestiones de seguridad interior, con un paradigma que separa bien lo que es la defensa y la seguridad. Y Martín, en vez de dar la discusión de qué Fuerzas Armadas para la defensa de nuestra soberanía, de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales, el gobierno hace pública su voluntad, en el mejor de los casos, de transformar principalmente a las Fuerzas Armadas en una herramienta de soporte a las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Donde se han empleado las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, el resultado no ha sido bueno, ha sido malo. No se lograron ningún resultado con respecto a lo que se quería lograr, pero se logró desmoralizar y afectar negativamente a las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas consustanciadas por los valores democráticos. No las peguemos al pasado, porque en ese pasado hubo una gran participación de una sociedad, no toda la sociedad, pero una parte importante de la sociedad, tenía pocas convicciones democráticas. Miembros de partidos políticos mayoritarios, empresarios, sindicalistas, algunos hombres de la cultura, periodistas, que por comisión o omisión apoyaron esa dictadura. Lamentablemente, las Fuerzas Armadas nos hicimos cómplices de eso, pero hoy eso pertenece al pasado. Hay un problema de inseguridad y de narcotráfico, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Se traen los gendarmes, que su responsabilidad es la custodia de la frontera. Se los despliega en la provincia de Buenos Aires y se pretende desplegar teóricamente a los militares para que custodien la frontera. En vez de atacar el problema de fondo, que debería ser impulsar una reforma profunda de la policía y generar un marco de especialización en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado por parte de la Policía Federal. Eso que vos estás mencionando, que es así, efectivamente, el sistema de seguridad público argentino es un sistema que está utilizado de manera poco racional. Tenés una cantidad de policías, numéricamente hablando, en Argentina que es fenomenal. Alrededor de 400.000 policías, fácil. Juntando toda la Policía Federal y más las policías provinciales. Es un componente policial y de fuerza de seguridad muy numeroso, muy mal organizado, bajo criterios poco racionales de empleo. Y yo creo que el problema pasa porque la política tampoco tiene claro cómo abordar ese problema. Porque históricamente el campo de la seguridad fue un campo ajeno a la política. ¿Por qué la gendarmería viene a los grandes centros urbanos? A cumplir una tarea que debería ser llevada adelante por las policías provinciales. Esa es la jurisdicción de la Policía Provincial. Los gobiernos provinciales deberían desarrollar estructuras policiales preventivas que cumplan ese rol de seguridad. Y en cantidad de efectivos han crecido todas. Han crecido todas, es muy numeroso, por eso te digo. Cuando se afecta a una fuerza armada, a una fuerza de seguridad, en una misión para la cual no está capacitado, no siente vocación, se produce un efecto desmoralizador. A mí el general Berinsoni me dijo que en el 2001 fue consultado para sacar al ejército a la calle con motivo del drama que vivimos en el 2001. Y él le dijo al presidente que no estaban las condiciones, porque no se había reunido el comité de crisis, no estaban superadas las fuerzas de seguridad y no salieron. Su formación, que es mucho más prolongada que la formación de las fuerzas de seguridad en cualquier caso, es una formación que está pensada para, primero, dar la vida por la patria. El nombre de qué se da la vida es muy importante y eso implica una clase de educación especial. Y además están preparados para hacer uso del máximo poder de fuego y aniquilar al adversario, que está lejos de lo que una fuerza de seguridad debe hacer. Las fuerzas de seguridad se entrenan para hacer un uso racional y proporcional de la fuerza. Un estudio de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas descubrió que el 35% de las bajas reportadas por el ejército entre 2006 y 2007 fueron en realidad campesinos, es decir, falsos positivos, y que a pesar de ello, no hay actitud en el estamento militar para reconocerlo. La Macarena es una pequeña población campesina a 300 kilómetros de Bogotá, en plena selva colombiana. Allí hay una base militar emblemática, de una fuerza de operaciones emblemática del ejército colombiano, y junto a esa base militar, un cementerio. Un cementerio donde hay enterrados, se supone que varios cientos de NN. Aún persiste en México una situación generalizada del uso de la tortura y de los malos tratos. La violencia de los cuerpos de seguridad hacia la población de este país se equipara a países en guerra, como Siria. Así lo reconoce el propio Senado mexicano en un estudio que establece que entre enero de 2014 y junio de 2015 fueron desaparecidos un centenar de personas por militares y policías. ¿Cómo evaluás el involucramiento de las Fuerzas Armadas en dos países que tienen realidades distintas, no solo entre ellos, sino cuando nos comparamos con Argentina, como son Colombia y México? Bueno, ahí la experiencia de involucramiento de las Fuerzas Armadas ha sido trágico, ¿no? Es muy costoso para la sociedad colombiana la desmovilización y la reinserción de los militares que intervinieron durante tantos años en un conflicto muy cruel, pero también del resto de la ciudadanía, digamos, que fue afectada por esa intervención. México lo mismo, ¿no? México tiene el ejemplo de los Zeta, que fue ese sector del ejército que terminó convirtiéndose en parte del negocio de narcotráficos. Cuando se inició el Plan Colombia, este plan estimulado desde Estados Unidos, un plan que implicó que Estados Unidos colocara más de 10 mil millones de dólares en asistencia militar, policial, de seguridad y económica para Colombia, el total de hectáreas que el país tenía cultivadas de coca se acercaba a 160 mil. Este año, el último informe del gobierno de los Estados Unidos respecto a Colombia es que el total de hectáreas cultivadas son 209 mil. Es decir, después de más de una década de una participación activa, decisiva, protagónica de las Fuerzas Armadas, el negocio en sí de las drogas no ha cambiado. La famosa guerra a las drogas que inició el presidente Felipe Calderón en el 2006 que implicó el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad cotidianas, trajo como consecuencia la aceleración de hechos violentos, por un lado. Y por otro lado, evitó y no permitió, no se prestó atención a la profesionalización y al desarrollo de las estructuras policiales de investigación, que son las que tienen que atender el fondo del problema del narcotráfico y las organizaciones criminales complejas. Estados Unidos es uno de los mercados más importantes en consumo de droga y más allá de toda la parafernalia de seguridad que pone la frontera, anualmente recibe 400 toneladas de cocaína para consumo interno. Entonces, ni el consumo ni la fenomenal rentabilidad económica que esto tiene se atiende con el despliegue de las Fuerzas Armadas o con el despliegue militarizado de las policías. Se atiende con otro tipo de intervención policial, todo muy alejado de la utilización de las Fuerzas Armadas que se está planteando en el gobierno. En México, Estados Unidos, acaba de concretar la venta de armas más grande que ha hecho a algún país de América Latina en los últimos 10 años. 1.832 millones de dólares. En Brasil, por primera vez en la historia de Brasil, hubo el año pasado operaciones conjuntas en la Amazonia con tropas norteamericanas. Y Argentina ha sido, en ese sentido, el último eslabón respecto a una relación que ha procurado ser más estrecha con los Estados Unidos en diferentes campos, incluido el militar. La decisión de involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico en tareas de seguridad interna es más argentino que estadounidense. Pero eso hay que ponerlo a su vez en una expansión de la proyección de poder y de influencia militar de Estados Unidos en América Latina. a un punto tal que hoy prácticamente tiene un nivel de influencia e incidencia relativa superior al que tuvo a principios del siglo XXI cuando había esta famosa marea rosada, esta ola de gobiernos de centro izquierda que al menos en el campo militar le ponían un límite. No hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta que en realidad el objetivo parece ser que es enfrentar la protesta social. ¿Por qué? Porque creemos que la única forma en la que puede cerrar un modelo de ajuste y profundización de la crisis económica y social es con represión en las calles. No nos vamos a rendir porque aunque nos quisieran matar lo peor ya nos lo hicieron asesinarnos un hijo o una hija y además de eso robarnos los nietos. Vamos a seguir resistiendo que hay que hacer eso tomar la calle poner el cuerpo no quedarse en su casa se lo decimos nosotras las locas que junto con abuelas y familiares con muchos años más y que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas seguimos de pie y lo vamos a seguir estando gracias. Hay mucha preocupación de distintos sectores de la sociedad de los propios organismos de derechos humanos no solo el involucramiento en tareas de apoyo en lo que puede ser la frontera que es como lo ha presentado del gobierno sino que sea abrir la puerta para involucrar a las fuerzas armadas en esquemas represivos en una situación social tan compleja como atraviesa nuestro país a partir de las políticas de ajuste de crecimiento del desempleo de la pobreza y de pérdida de capacidad de compra del salario. Yo creo que ahí hay un aspecto que me parece que desde el sector progresista tendríamos que considerar que es no pensar a los militares como enemigos. Me parece que el proceso de estos 35 o 40 años muestra que ellos y el Estado y la sociedad argentina han hecho un gran esfuerzo para que se corrieran de aquel lugar trágico que ocuparon durante buena parte del siglo XX. Yo creo que eso es muy importante porque eso me parece que fortalece la posición del ejército y de la fuerza armada y del Estado Mayor Conjunto que pocos conocemos pero que es de rechazo a las decisiones que se están tomando desde el Ministerio de Defensa y básicamente desde el Ministerio de Seguridad. Estas Fuerzas Armadas estos hombres tienen una solidez profesional son hombres respetuosos de las instituciones de la República de los valores esenciales de lo que llamamos democracia no las peguemos al pasado. Creo que para ellas tiene riesgos creo que las Fuerzas Armadas hubieran esperado o un apoyo decisivo legal fundado político muscular para esto o también se sienten que bueno los van a volver a sacrificar políticamente los van a poner en tareas que vuelvan a generar en la sociedad reacciones encontradas y no creo que ellas quieran meterse en ese en ese en ese berenjenal esa memoria ni este gobierno van a lograr borrarlo así que bien fuerte 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre ahora y siempre yo creo que el gobierno nacional no mide las consecuencias de sus decisiones en el mediano y en el largo plazo tiene una visión muy cortoplacista y efectista porque genera un impacto en los medios y a veces parece que logra que no se discuta la problemática económica y que la sociedad discuta durante semanas un tema que es muy caro para la sociedad argentina también por nuestra historia y por la situación social presente es una cortina de humo a un problema gravísimo que está pasando el 50% de nuestros niños y 40% de la población argentina que es que no tienen plata para comer y eso es gravísimo en un país que tiene muchísimos recursos para poder alimentar no estamos en un desierto un proceso de modernización como el que necesitan nuestras fuerzas armadas en mi opinión va a demandar entre 4 y más aún 5 mandatos presidenciales por eso es algo tan serio que debe que ser compatibilizada con todas las fuerzas políticas o por lo menos con las principales fuerzas políticas y tiene que pasar por el congreso en mi opinión en el próximo programa en latinoamérica piensa analizaremos la problemática de distribución de la riqueza en nuestros países y cómo ha crecido la pobreza a partir de la llegada de gobiernos de corte neoliberal y ¡Suscríbete al canal!